Te recordamos que podés contactarnos e informarte sobre nuestros productos telefónicamente al 0810-122-2225 por mail escribiendo a clientes arroba cablevisión.com.ar o a través de nuestra sucursal virtual ingresando en cablevisión.com.ar las 24 horas del día, los 365 días del año. Cablevisión. Cablevisión. Contactarte con Cablevisión y Fivertel ahora es más fácil. Porque valoramos tu tiempo, ponemos a tu alcance múltiples formas de contacto para que elijas la que te resulte más cómoda. Atención telefónica, redes sociales, correo electrónico y acceso al sitio clientes para que puedas autogestionar tu cuenta, ver e imprimir la factura, realizar pagos, chatear con un representante y mucho más. Todos los días, las 24 horas y sin moverte de tu casa. Con Cablevisión y Fivertel, disfruta más. Cablevisión. Auspicia este programa Bingo Golden Palace Diversión y buenos momentos Trayectoria Compromiso Crecimiento Alea Soluciones Agrícolas Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén Juan Leoncio Iriberri Cereales e Insumos Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires Delegación Necochea Usina Salud Comunicate al 42-5715 o al 42-1887 Ingresá también a www.usinasalud.com.ar Terminal Quequén Sociedad Anónima Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo Cámara Comercial e Industrial Necochea Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo Seguros Cereales e Insumos Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles UTEDIC Colegio de Abogados de Necochea en defensa del ejercicio ético de la profesión Caproc Cámara de Profesionales de Puerto Quequén Municipal de Cámaraende que está en dus incrementado de Office de la profesión Trabajadores de gestión en del ejercicio tras Descubir de la profesora ه notificado de Ast explica el ejercicio ético de la profesora a un nuevo programa El Ciudadano, hoy con la presencia en el primero de los bloques, con el presidente del consorcio de gestión del puerto de Quequén, doctor Arturo Rojas, por supuesto que el motivo tiene que ver con lo que han visto ustedes en los últimos días, esto que ha causado sensación e interés, curiosidad, el último domingo, sobre todo cuando mucha gente se acercaba hacia la playa para observar la llegada del buque que transportaba el primer cargamento de elementos que conforman los parques eólicos, en este caso el que se va a instalar en Miramar, así que por eso para hablar sobre esto y otros temas que tienen que ver con el puerto está esta noche aquí Rojas, ¿qué tal Arturo? Buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación Bueno, al principio siempre en varias oportunidades se ha hecho alusión a que de esta manera se va generando un circuito que tiene que ver con un circuito virtuoso ¿Qué significa con eso? Sí, así es, porque nosotros decimos que se ha generado un círculo virtuoso que tiene que ver con una decisión que se tomó por parte del directorio en el transcurso del año pasado, de generar una importante inversión para poder poner en condiciones, en tiempo récord, el playón del lote Marseis que está ahí en las 63 y 10, que solamente nosotros habíamos acondicionado la primera parte, la parte que hacíamos los eventos de Puerto Ciudad pero todo lo demás, las otras 6 hectáreas había mucho desnivel, montes, era un basural y bueno, al tomarse esa decisión de hacer una fuerte inversión de casi 80 millones de pesos por parte del directorio, hizo, logramos en primer lugar en la licitación de que las empresas locales que tienen que ver con las maquinarias que nos alquilaron para llevar adelante esta obra en cuanto al movimiento de suelo y acondicionamiento pudieran participar unidos que fue una experiencia importante y yo acá agradezco a las empresas locales de haber tomado esta decisión ya que si no hubiera venido una empresa de afuera porque nosotros teníamos que hacer el acondicionamiento del terreno en tiempo récord Sí, sí, realmente llamó la atención la velocidad con la que se concretó Y ninguna de las empresas tenían la cantidad de maquinerías así que esto fue una experiencia inédita fue algo sumamente positivo de que empresas que estaban acostumbradas a competir entre sí entendieran de que si se unían y se presentaban a través de una UTE cada uno iba a poner sus máquinas y bueno, había más de 38 máquinas trabajando de 4 empresas locales para poner en condiciones el predio esto significa 38 operarios por turno que estuvieron trabajando significa también una cantidad enorme de bateas que venían desde las caderas Sí, se ve incluso de noche trabajando Así es, con la tosca con el suelo clasificado trabajando también con la forestación esto es bueno también mencionarlo de que hubo que sacar entre 50 y 60 especies y desde el área de medio ambiente nos habíamos comprometido a plantar de cada un árbol que hubiera de cada una especie que hubo que sacar plantar al menos 10 bueno, hoy lo pueden ver en el predio que alrededor no solo sobre la 10 sino también sobre la 63 ya se han plantado más de 400 especies y van a seguir con la forestación y eso hizo de que de manera paralela pudiéramos ir haciendo la licitación para la selección de quién iba a ser el operador logístico quién iba a ser el que se encargara de la estiva de seguir adelante con las inversiones que por cierto son muchísimas las que hay que hacer y ahí compitió Trimar y Nequén Dos empresas locales Dos empresas locales La empresa que ganó fue Nequén así que también agradecemos a las dos empresas por haber competido y hoy continuar con las obras y fijémonos en la paradoja de esto de entender que tiene que haber trabajo para todos y que se puede complementar en esta llegada del bus que con los aerogeneradores para el parque de Miramar la empresa que hacía la estiva fue Trimar que fue la que había competido y le tocó perder como operador logístico o sea que es sumamente positivo y estas inversiones que se hacen ahora y esto que nos permite recobrar la esperanza y de entender de que si trabajamos en conjunto podemos lograr los objetivos que nos proponemos y bueno esto nos pone muy contentos porque esto tiene que ver con la generación de trabajo tiene que ver con con generar oportunidades tiene que ver con trabajo directo indirecto tiene que ver con que esta es la primer llegada que tiene que ver con un suceso histórico o sea la primera vez que se arriba este tipo de mercaderías a nuestro puerto que nos va a permitir a partir de ahora diversificar cargas y pensar en otro tipo de operaciones en Puerto Quiquén más allá de las graneleras más allá del cereal más allá de los fertilizantes esto lo había anticipado tiempo atrás lo que sorprende es la velocidad con la que esto se ha concretado porque bueno muchas veces se hacen anuncios que no se pueden concretar de manera rápida así es y la otra cuestión es el hecho de que precisamente durante mucho tiempo se señaló que Puerto Quiquén era un puerto estrictamente cerealero y que había cierta actitud en contrario a que fuera un puerto multipropósito bueno por eso digo que que esto genera también una especie de círculo virtuoso y que que esta cuestión de ir logrando los objetivos de empezar a pensar en diversificar cargas es un hecho sumamente positivo este tipo de cargas que llegaron ahora es el primer barco de una serie de molinos que van a llegar para diferentes parques eólicos ahora llegó el primer buque con ocho molinos completos del parque de Miramar tienen que llegar tres buques más para el parque de Miramar después estarán llegando en el mes de mayo aproximadamente los molinos para el parque de Necochea ahí no vienen completos viene una parte y otra parte vienen por transporte desde la localidad de Rosario ya que es otra marca es Vespa y ya ellos están produciendo gran parte de los componentes en la localidad de Rosario pero a su vez va a haber unos 20 parques eólicos más que por los próximos cinco años estarán bajando por nuestro puerto siempre y cuando demostremos de que somos operativos de que somos competitivos y acá el agradecimiento a los gremios a todos los gremios portuarios a las empresas se ha podido demostrar con este buque hasta ahora de que se han batido los récords en cuanto al tiempo de descarga estaban pensando en un tiempo mayor de descarga comparándonos con el puerto de Bahía Blanca y bueno gracias a la capacitación de los trabajadores del sector gracias a tener personal calificado como guincheros del SUPA que se quedaron sorprendidos para bien la gente de las empresas que vinieron bueno hoy estamos sumamente contentos con el tiempo de con el poco tiempo que están llevando para descargar y esto nos permite empezar a a captar lo de los otros parques también esta cuestión que vos planteabas anteriormente no es que vamos a dejar de ser un puerto granelero eso lo hacemos bien y lo tenemos que seguir potenciando por eso ahí hay una fuerte inversión de todas las terminales hay una fuerte inversión de la terminal de sitio cero que continúa permanentemente haciendo inversiones ahí están proyectando la posibilidad de hacer otra inversión muy importante para generar otra galería otra cinta de embarque ahí estamos viendo lo que está pasando con la inversión de ACA en aumentar la capacidad de almacenaje la semana que viene lo estaremos visitando ya que en el día de hoy estuve en comunicación con el ministro Javier Tizado ministro de la producción y va a estar llegando el día lunes nosotros el día lunes vamos a estar en una reunión de directorio y va a estar arribando al consorcio alrededor de las 15 horas estaremos un rato ahí estaremos visitando las instalaciones de ACA después estaremos visitando las inversiones de la bolsa de cereales del laboratorio que está haciendo INQUE-QUEN un laboratorio importantísimo después estaremos visitando la terminal de NECEN esta es la terminal donde están los aerogeneradores y te decía también va a haber una propuesta que se viene trabajando y se viene mejorando de parte de terminal de NECEN para hacer inversiones por eso digo que lo que hacemos bien hay que potenciarlo y para eso precisamos empresas que sigan invirtiendo y nosotros ser cada vez más eficientes mejorar los ritmos de embarques para eso se ha trabajado mucho en el ordenamiento en cuanto al uso de los muelles nosotros hicimos una obra con recursos propios hace dos años que ha dado sus frutos que tienen que ver con que en el muelle 6 donde está Terminan que NECEN empiecen a cargar los aceiteros y empezar a descongestionar el muelle 1 lo que apuntamos es a ser cada vez más eficientes de que podamos sacar la mayor cantidad de carga en el menor tiempo posible eso significa ser cada vez más competitivos ahora mientras nos potenciamos como puerto cerealero puerto granelero y también la recepción de fertilizantes con la construcción de una nueva terminal sobre la margen de NECOCHEA que continúan las obras ya se está trabajando también sobre el muelle sobre la construcción del muelle sobre el muelle donde va a ser el sitio 11 y 12 tenemos que apuntar a esto a diversificar cargas y hoy lo podemos hacer hoy al tener un playón lo podemos hacer parte de estos componentes de los aerogeneradores vienen en contenedores aparte vienen en contenedores parte de los componentes vinieron en contenedores y bueno acá se demuestra de que tenemos un lugar para copiar contenedores y que a partir de ahora podremos empezar a pensar de que desde las industrias desde que los parques industriales de la región pensemos en Tres Arroyos pensemos en Tandil pensemos en Valcarce pensemos en NECOCHEA de que puedan empezar a armar los negocios y la exportación por nuestro puerto a través de esta nueva terminal antes no teníamos un espacio de esa característica por eso que al principio de nuestra charla estábamos hablando de que se genere esa especie de círculo y a su vez eso va a generar la posibilidad de que cuando haya una industria que se quiera venir a erradicar para exportar por nuestro puerto si nosotros somos capaces desde el municipio de brindar las condiciones para que se vengan a instalar con algún tipo de exención con algún tipo de beneficio como lo hacen los parques industriales de los municipios vecinos seremos capaces de captar de que vengan industrias y que generen mayor cantidad de mano de obra y que el puerto pueda sacar su mercadería por eso ahí cierra la cuestión esta de que nos vamos retroalimentando en cuanto a las inversiones esta oportunidad se da en el marco de una política del gobierno nacional de promover la energía renovable así es pensemos que esto tiene que ver con el plan nacional que comenzó hace dos o tres años a través del gobierno nacional que es el plan renovar que apunta que de acá al año 2025 al menos el 20% de la totalidad de la energía sea generada a través de la energía eólica por eso que en el sur se ven muchos parques eólicos que es donde han comenzado pero ya están proyectados por eso decía al menos 23 parques eólicos solamente en la región nuestra pero eso está pasando a lo largo y a lo ancho del país tiene que ver con energías limpias tiene que ver con energías renovables por eso también esta política y hay una ley a nivel nacional donde fomenta este tipo de inversiones donde genera diferentes beneficios impositivos para que se radiquen y que hacen empresas que inviertan en ese sentido también hay una ley provincial que apunta a lo mismo y la mayoría de los municipios han venido adhiriendo en ese sentido por lo menos los municipios con los cuales nosotros competimos Torquín, Bahía Blanca, Miramar, Tres Arroyos ni hablar los municipios de sur que están mucho más avanzados para que se tenga una idea de la dimensión de cada una de las aspas que llegaron tienen más de 60 metros si así es 68 metros las aspas cada uno de estos molinos armados en total tienen aproximadamente 150 metros de altura vienen son tres aspas por molinos vienen las torres en 5 tramos en total juntando los tramos llegan a 80 metros son impresionantes te digo que a uno lo emociona a mi me tocó y agradezco agradezco a los organismos de control la prefectura aduana SENASA que siempre estamos trabajando en conjunto estos logros son de todos agradezco también a los prácticos y en este caso a Guillermo Zimmerman que nos permitió acompañarlo para ir a recibir en un día histórico y poder transmitir en vivo el domingo en el cual antes de ir a buscar el barco que venía con los aerogeneradores vimos dos movimientos desde arriba de la lanchita del práctico un buque que estaba saliendo con cereales y otro que ingresó y estaba lleno de gente sobre la margen de Necochea sobre la margen de Quequen y lo fuimos a buscar a Altamar ahí estaba enrada el buque y cuando entramos estaban todos filmando sacando fotos aplaudiendo bueno fue un hecho novedoso ojalá que nos empecemos a acostumbrar porque esto sea cada vez más más seguido como que hace falta que Necochea necesita que se produzcan hechos positivos y que sean contrapiosos no hacía falta una inyección de esperanza de mostrar que las cosas cuando se anuncian suceden y pasan en la realidad y no son promesas sino que son hechos concretos y esto genera toda una onda positiva en la ciudadanía que bueno tantas cosas negativas que vamos recibiendo que recibamos algo que sea positivo que genere trabajo que apunte al turismo también todos los días que uno pasa ve que hay cantidad de turistas y de vecinos que se acercan a mirar ahí el predio se ha recuperado por la 63 parte de lo que era el circuito de portuario que uno iba a visitar bueno hoy vemos que los vecinos cuando se acercan pasan por la 63 miran después van al sector de la escollera y tienen que seguir sucediendo hechos de esta naturaleza que nos permitan seguir posicionándonos nosotros nosotros estamos trabajando en la búsqueda de inversiones no quiero adelantar demasiado porque me gusta que las cosas se vayan concretando pero si estamos trabajando fuertemente para esto de diversificar cargas para poder captar inversores que vengan con buques portacontenedores y ojalá lo podamos lograr en el menor tiempo posible somos sumamente optimistas porque ha habido varias reuniones en ese sentido porque le estamos demostrando al mercado y a las empresas que lo podemos hacer de que hay una empresa de que hay un operador logístico de que están los gremios en condiciones de operar este tipo de mercaderías y bueno y que nosotros estamos para acompañar y para fomentar este tipo de inversiones que en definitiva generen trabajo a eso es lo que apuntamos ¿Hubo un show mediático ayer en el consorcio? Ah, de ninguna manera lo que me causa La pregunta tiene que ver con las afirmaciones del secretario de política económica que así calificó la conferencia de prensa donde se advirtió sobre un presunto incremento de la licuta No, presunto no a ver, perdón nosotros la ordenanza fiscal y positiva que baja el intendente municipal al consejo liberante estaba claramente incrementado en un 2300% todo lo que tenía que ver con la tasa de seguridad y higiene a las energías renovables pero se indicó que fue un error de tipeo un error de cambiar de Excel a Word Hugo a cualquiera que nos está escuchando yo lo invito y cualquiera que sabe algo de computación sabe que pasar una tabla de Excel a Word de ninguna manera te va a cambiar algo que figura 0,25% a 6 ni siquiera es un error de tipeo esto es querer tomarnos por tonto a su vez no había ningún concejal al menos con todos los que hablé de la oposición en conocimiento mañana tendrá la oportunidad de recibirlo al secretario de Hacienda de la Comisión y se lo dirán en la cara de que no había concejal ni siquiera con varios de los oficialismos que también pude hablar de que se le hubiera dicho de que habían cometido el error de haber incrementado en un 2300% esto no seamos ingenios esto estaba absolutamente direccionado y apuntaba ahí y a nosotros nos manifestó una profunda preocupación no solo de la empresa que tiene que ver con la generación del parque eólico de Necochea sino sobre todo el sector porque a ver mientras nosotros hacemos un esfuerzo enorme para captar este tipo de cargas del otro lado se pretendía generar un impuestazo un tazazo con respecto a la generación de energías renovables esto no es casual acá no hay acá no hay nadie que peque de ingenuo esto era si pasaba y los concejales no se daban cuenta pasaba yo invito a cualquiera de los que está ahí que conoce algo de computación que pruebe hacer un error de tipeo de pasar de Excel a Word y pasar una tasa que diga un número 025 a 6 es imposible o sea pero bueno bien una última pregunta tiene que ver con algo que no sé si es jurisdicción portuaria pero sí preocupación de vecinos que tiene que ver con el acceso por la avenida 2 hacia la escollera cuando uno transita en vehículo observa que hay una importante cantidad de arena acumulada y se hace difícil es más tienen que ir de a un vehículo porque no se puede por eso le preguntaba el sector en el cual está el Médano Grande es jurisdicción está más o menos a la altura de la calle 67 así es es jurisdicción municipal eso es ¿qué va a pasar el viernes? aproximadamente el límite nuestro es del de las 63 hacia el sector de tiene que ser el municipio entonces que se encargue de extraer esa arena bien la última sé que quieren hacer una especie de sorpresa pero puede ser un anticipo que va a pasar el viernes o sábado a todos los vecinos que nos están escuchando quiero decirles que no se pierdan este sábado a partir de las 19 horas en verdad vamos a comenzar con una especie de música de show y demás y a la medida que vaya cayendo el sol va a haber una novedad que tiene que ver con la iluminación eso va a ser en el comienzo de la escollera así es en el comienzo de la escollera ahí por donde está el sector de los guardavidas la subida más o menos de los vehículos 4x4 donde los invitamos a formar parte a ver lo que para nosotros va a ser una nueva postal de Necochea una postal más de las tantas que tenemos en nuestro distrito que tiene que ver con la iluminación de un sector del puerto con un sistema muy novedoso con un atractivo cultural y turístico que va a tener todo un sentido que va a apuntar a meternos en los protocolos internacionales cuando hay fechas internacionales así como se pinta la torre Eiffel y algunos monumentos importantes del mundo bueno nosotros meternos ahí desde Puerto Quequén acompañando en ese sentido también con lo que tiene que ver con las fechas nacionales fechas patria a ver imaginemos una fecha patria algunos sectores del puerto con los colores azul y blanco va a ser algo sumamente atractivo sumamente novedoso que va a quedar que tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías el sábado estaremos inaugurando ahí en ese sector y el día domingo estamos previendo ya lo vamos a anunciar hacer en otro sector en el sector de las 59 y 10 también iluminar ese sector así que la idea es los dos extremos del puerto comenzar con este tipo de iluminación y en el transcurso de las próximas etapas estamos trabajando también junto con las tres terminales poder generar una iluminación a todo lo que tiene que ver con las galerías de embarques y demás y bueno que el puerto se ilumine que se genere también algo novedoso que invite al vecino a acercarse al puerto a mirarlo que esto va a ser el primer puerto de la República Argentina a contener este sistema de iluminación y son muy pocos los puertos en el mundo que lo tienen así que tenemos que ser pioneros por lo menos en la Argentina innovadores y que sea algo más de los cuales los necochenses los quequenenses nos sintamos orgullosos de tener el semejante puerto como el que tenemos el sábado entonces en el comienzo de las 19 19.30 horas en el sector de la escollera sur de Necochera los invitamos a que no se pierdan esto que va a ser un show lumínico musical y que bueno va a ser algo muy lindo muchas gracias así pasó por el ciudadano Arturo Rojas presidente del consorcio de gestión del puerto de Quequena hacemos una breve pausa vamos a escuchar a Federico García Canales es un triatleta y entrenador que tiene una opinión contraria respecto al llamado a licitación para la concesión del velódromo municipal que fuera aprobada por el consejo del liberante local auspicia este programa Bingo Golden Palace diversión y buenos momentos trayectoria compromiso crecimiento alea soluciones agrícolas cámara comercial industrial necochea asesoramiento jurídico impositivo contable y laboral bolsa de trabajo y una serie de servicios para beneficio de sus asociados y de la comunidad necochense en general unión de trabajadores de entidades deportivas y civiles UTEDIC secretaria general Jorgelina del Mazo calle 66 3151 teléfono 52 6840 Usina Salud comunicate al 42 5715 o al 42 1887 ingresa también a www.usinasalud.com.ar Centro de acopiadores de cereales Zona Puerto Quequén contribuyendo a la renta nacional provincial y local apostando siempre al trabajo y al mejor servicio CAPROC Cámara de Profesionales de Puerto Quequén aportar desde el conocimiento y la experiencia contacto info arroba caproc punto com punto ar Suter y H Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal Secretario General Rafael Yácono Diagonal San Martín 1471 teléfono 436631 Suter y H 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 ¡Gracias! Continuamos aquí en El Ciudadano con más invitados. Habíamos anticipado precisamente que se llamó a la licitación para la concesión del velódromo municipal. Esto fue analizado por el Consejo Deliberante, aprobado y ahora promulgado por el Departamento Ejecutivo. Hay un grupo de deportistas que encabeza Federico García Canales, que está en contra, que cuestiona el contenido precisamente del texto de este pliego. Así que hemos expresado nuestra opinión al respecto, creemos que el Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante tienen facultades precisamente para llevar adelante este proceso licitatorio y darlo en concesión. Pero como aquí no tenemos un pensamiento único y tampoco hacemos operaciones periodísticas, le damos la oportunidad de hablar a quienes incluso piensan, por supuesto, diferente que nosotros. Y además puede ser que Federico García Canales nos convenza de que efectivamente estamos equivocados. Así que, bueno, Palucho le digo así porque lo conocemos desde la actividad deportiva. Tenemos un aprecio personal más allá de alguna diferencia que podamos llegar a tener o no. Bueno, ¿por qué se opone o te opones vos y en grupo a que se concesione de la manera en que lo hizo el municipio? Bueno, primeramente todavía no se concesionó. No, no, por supuesto hay que ser... Es un proyecto que está, como se llama, es una construcción y explotación de la unidad fiscal de la unidad de velódromo. El velódromo es un escenario deportivo que dedicado, se hizo originalmente para el ciclismo y para otras actividades deportivas. No es una plaza, no es un espacio abandonado, es un escenario deportivo en el cual uno puede entrenar con seguridad. O sea, hace unos años terminó el tiempo que tenía la acción del ciclismo, había que se empezó a romper. Sí, estaba abandonado prácticamente y un grupo de deportistas encabezado precisamente por Federico García Canales se ocupó materialmente, con sus propias manos, de mantenerlo y mejorarlo sustancialmente. Esto hay que reconocerlo. Bueno, y la idea era, en una primera reunión que tuvimos con el Intendente, crear una asociación civil. Nosotros inclusive nos capacitamos, fuimos a una serie de cursos que se dictaron de asociaciones civiles y después nos encontramos con que el concepto era pasar de un predio que es público, querer privatizarlo. Varios sitios en que estamos totalmente en contra, este pliego que lo estuvimos leyendo, lo estuvimos estudiando, desconoce totalmente la historia de cómo se construyó el velódromo, no lo construyó la Municipalidad de Necochea, lo construyeron los ciclistas, con rifas, con eventos en los cuales participamos, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo y se logró la construcción que está a medio terminal del velódromo, que en el interno, que le falta la otra parte del peralte, y la pista Criterium que es como un triángulo con curvas en los extremos. Si hoy se privatiza el proyecto este, queda trunco, no sé, nunca más el ciclismo va a tener un escenario, nunca más va a haber un lugar para poder entrenar tranquilamente, nunca más una ciudad que está creciendo para ese lado va a tener la posibilidad de tener un centro de entrenamiento, que es lo que yo propuse en su momento, y de esparcimiento sobre ruedas, que entraba la gente de triatlón, ciclismo, patín, BMX, y todas las actividades que se desarrollan sobre ruedas. Son deportes, son deportes olímpicos, son deportes que están los Panamericanos, entonces no entendemos cómo sí se atiende algunos deportes y otros quedamos totalmente en el olvido. No existimos, nos ningunean, no hay ninguna actividad, ningún interés municipal. Cuando se rompió la primera vez, lo primero que hice es comunicarme con el director de deportes, jamás, ni siquiera se tomó el atrevimiento en contestar la llamada, o contestar algo. O sea, es un olvido eterno, porque yo creo que hace 30 años estoy haciendo deportes, y siempre es lo mismo. Sí, yo entiendo que ha habido un abandono, de hecho el Estado en que presentaba el velódromo así lo demostraba, pero consideramos también que tiene facultades el gobierno municipal para precisamente convocar al capital privado para invertir, y obviamente quien invierte en un capital o quiere obtener una renta, sin que se pierda la esencia de este velódromo que tiene que ser precisamente la práctica del ciclismo. También esto en parte del pliego se señala precisamente que se destina para aquellos que hacen extensiones en bicicleta, para los que hacen BMX y otras actividades que no es estrictamente el ciclismo de velocidad. Claro, pero hay muchos ítems y muchos de los artículos que son muy ambivos. Por ejemplo, el artículo 60 habla de que queda la facultad del concesionario para suscribir con anuncio de la municipalidad de Necocha Comunidad de Uso, mantenimiento y explotación de los circuitos con organizaciones e instituciones deportivas afines a la práctica del ciclismo. O sea, te puedes encontrar al predio, pero tenés que pagar para usar la pista. Entonces, ¿dónde está la gratuidad? Y si te pones a leer, hay un montón de artículos que son exactamente ambivos. Que me dejes entrar a tomar un café gratuitamente, no es lo que me interesa. El deporte lo tenemos que desarrollar, el deporte lo tenemos que incluir en instituciones educativas, el deporte lo tenemos que incluir recreativamente, como va la gente habitualmente, que va el sábado a la tarde, que va el domingo y pasa con las familias. Esto, como está pautado y organizado, es para que lucren y lo exploten, porque lo dice claramente, es una explotación deportiva del predio. ¿La ciudad necesita un hotel en el medio del parque? Ahora, ahí partimos de la diferencia. En ninguna parte del texto, por lo menos de la planilla que se dio a conocer oficialmente, habla de la construcción de un hotel. Habla de alojamiento deportivo y turístico. Me dice hotel ahí. En un alojamiento deportivo y turístico... Eso es ambiguo. La municipalidad tiene un alojamiento para deportistas que está en el polideportivo. Sí. Sí. Un deportivo que lo heredamos gracias a todos de alguna gestión, porque eso era el almacenamiento de DEVA, que era donde trabajaba mi padre. No es que fue proyecto de gestión ejecutiva de tener un lugar donde hacer actividades deportivas. Esto se heredó en alguna gestión gracias a Centrales de la Costa. Todo el enfoque que está hecho es en cuestiones comerciales, que acá está el plano y el mapa. Y no hay fundamentación técnica, no tiene un asesoramiento técnico de los porqués en lo relacionado a lo deportivo. En lo comercial está todo claro, porque el objetivo es un desarrollo comercial. En lo deportivo no hay... En ninguna parte está la palabra escenario deportivo, escuelas municipales, parte formativa. La palabra forestación no está en todo el texto. No hay una sola vez que se mencione forestación. O sea, en ningún momento. Decían, mandaban por redes sociales, un montón de lugares. Léanlo, por favor, léanlo. No se piensa forestar. Bueno, ustedes, ante esta situación que está planteada, que fue presentada en el Consejo, se debatió varios meses, se aprobó y ahora el departamento objetivo lo promulgó. ¿Ustedes qué plantean? Y tendremos que acudir a la... ¿O qué promueven? En un primer momento, lo que nosotros propusimos es salir del paradigma de club o una licitación privada. O sea, que es un poco como yo trabajaba, yo estuve nueve años trabajando afuera, en fundaciones que captan un porcentaje del ingreso a las ganancias, de tributo del ingreso a las ganancias, son las empresas que apadrinan a las fundaciones y con ese dinero vos solventás los datos. Es algo que no se está haciendo todavía acá. Algunas asignaciones civiles tienen, a través como de donaciones, porque hay grandes empresas, recién escuchaba a Arturo Rojas, el movimiento que va a generar el puerto. Tenemos una cantidad de empresas que tributan fortunas y las logramos apadrinar en este tipo de proyectos. La ciudad podría crecer perfectamente sin perder el control de lo público. No se puede cedar 20 años este predio más 6. O sea, la ciudad dentro de 20 años, donde enfrente, donde está el velódromo, seguramente va a estar toda edificada. Seguramente dentro de menos de 20 años va a haber escuelas. De ninguna manera, porque el código de edificación tampoco lo permite. O sea, no es así. Yo no digo dentro del parque, la escuela. Ah, bien. En las cercanías. Ah, cercanías puede ser. En las cercanías. Sí, sí, ahí sí. O sea, la ciudad está creciendo de la 10, digamos, para allá, para aquel lado. Esto puede ser perfectamente un lugar donde, la práctica de edificación física, donde se genere un espacio de recreación. Falucio, ahora, ¿no sería una probabilidad que ustedes se asocien o busquen, en vez de oponerse a esto, asociarse a un capital para precisamente formar parte de esto y presentarse a la licitación, de hecho? Claro, pero cuando hay un ítem, por ejemplo, que vos ves cómo se evalúan y todos estos proyectos, entonces vos decís, porque también me nos planteamos, bueno, vamos a hacer una licitación, pero cuando ves cómo te van a evaluar no vas a ganar nunca. Es imposible, porque no son las mismas condiciones para todos. Entonces, cuando ves cómo es la comisión evaluadora, quiénes están en la comisión evaluadora, quiénes son los que van a determinar, no, flaco, por eso es que todas las licitaciones funcionan como funcionan, porque no son transparentes, porque no son claras, porque las licitaciones están hechas en función de alguien. ¿Ya cambiás? Si vos tenés antecedentes de anterior, tenés 20 puntos, o sea, prácticamente el 25% de posibilidades de ganar la licitación. ¿Cómo voy a presentarme yo con un grupo de gente si ya sé que la voy a perder? Es imposible. Bueno, es una subjetividad tuya esa que podés preguntar. Tranquilamente presentarse, un grupo asociado a capitales privados y formar parte de esto, creo que podrían hacerlo y en vez de oponerse a que se concrete. Creo que por eso te decía previamente, yo di claramente mi punto de vista, el departamento ejecutivo, que está conformado por gente que el intendente está elegido por el pueblo, los concejales también tienen sus facultades para hacer lo que han hecho. Bueno, nosotros encontraremos una manera también de insistir con que esto no avance, seguramente tenemos que recubrir a la justicia. Será la manera y será el canal a través de la justicia y generar un amparo, no nos vamos a rendir tan fácilmente. Lo que sí coincido con ustedes plenamente, y lo dije en un artículo que escribí para la página del canal de TSN, es que debe respetarse la esencia de lo que es el velódromo. No debe, si bien se debe agregar entretenimiento, gastronomía, no debe perderse la esencia que evidentemente es la deportiva, que es la de que sea un centro de actividad ciclística, con el ciclismo y patín que también se hace, más allá de que, porque eso es lo que está ocurriendo hoy, hoy está distorsionado. Donde hay gente que anda con el vehículo y se pone a pasear y toparmate un poco más que arriba del pavimento. Sí, no, arriba del pavimento. Bueno, eso está distorsionado, hoy está distorsionado. Nosotros hace tiempo que pedimos una solución de crear un estacionamiento al lado y que no dar la posibilidad de que el auto entre en las pistas. Pusimos los carteles. Hay carteles, sí. Pasa que no dejan avanzar en las obras. A ver, ni siquiera estamos pidiendo que el municipio las pague, las hacemos nosotros. Por una cuestión de seguridad. En realidad, el horario que voy con mis alumnos, que van a las 6 de la mañana, no hay ningún auto que se meta. Pero para la gente común que va con la familia es un peligro. De hecho, ya no ha habido accidentes. Claro, sí, es un peligro que están compitiendo uno en bicicleta. Está el chico en el auto, perdón, el chico con su bicicletita y se le meten los autos en el medio de la pista. Es una locura. Bien. Bien, esta es la palabra entonces de Federico García Canales, que representa un grupo de, no es él solo, de un grupo de ciclistas que se ha manifestado respecto de Belodromo. Precisamente yo también estuve de acuerdo en que se produzca allí un polo deportivo. Porque hay alguna gente que está apoyando esto que se opuso oportunamente a que se instalara una cancha de hockey sobre el césped, de la cual yo estuve absolutamente de acuerdo con que se instalara en ese lugar y se conformara un polo deportivo con las canchas de Villa del Parque, de Villa de las Vélez. En fin, esa gente hoy está en contra de que se instale, de que precisamente se concreta esta licitación también. Bueno, el problema es que el deportista queda relegado totalmente con este pliego. Primero que está sujeto a lo que te leía recién de las instituciones y la gente no está asociada a una institución, no está en un club el que hace ciclismo. No hay ningún club de ciclismo en la ciudad. Entonces está toda la nomenclatura en función de instituciones que no existen. Además, siempre dependiendo de... Hablan de la municipalidad. No sabe si es el director de deportes, si es el director de bromatología, si es el director del hospital. Tiene que ser clara el área. Y tiene 100.000 errores porque no hay ningún de tecnicismo. De todas maneras, todavía falta que se haga el llamado a licitaciones y se haga el pliego definitivo. Así que ahí tienen la oportunidad incluso de ustedes de tratar de que cuando se efectúe se redacte el llamado a licitación final se respete lo que ustedes están planteando. Sí, por lo demás que lo que llama la atención es la falta total y absoluta de querer tener un diálogo con los deportistas. O sea, es negar la historia del lugar y de quiénes lo hicieron y de quiénes lo usan. Cuando se elaboró, cuando se hizo en el Consejo Celebrante el proyecto, ¿nunca ustedes fueron consultados? No, jamás. Jamás se nos citó. Inclusive hay algunas cosas que yo no puedo creer, los que he escuchado, en el plano de la ampliación de la pista yo los primeros le pregunté por qué la quieren ampliar. Me dijeron para que se puedan organizar eventos. Creo que es triste que no conozcan la historia del lugar. Tiene la cantidad de eventos que se hicieron ahí. Pero no hace falta ampliar la pista. Aparte, no es sustentable económicamente ampliarla. El costo que tiene la pista, si vos la ampliás, no lo recaudás nunca. Bien, gracias, Falucio, por estar presente. Bueno, muchas gracias por el espacio. Así que así habló Federico García Canales, triatleta, mejor dicho, y entrenador de triatletas y atletas también. Nadadores también. Y nadadores también, exactamente. Bueno, vamos a una pausa y vamos a escuchar a Alejandro Traversa Olasabal, quien ha hecho un análisis de lo que es la ordenanza fiscal impositiva. Así que será interesante escuchar su punto de vista. Auspicia este programa Bingo Golden Palace. Diversión y buenos momentos. Terminal Quequén, Sociedad Anónima. Almacenando fuerza y trabajo en comunidad con el campo. Nervio motor de nuestra economía regional. Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de Consumo, Seguros, Cereales e Insumos. Desde siempre, al servicio del productor agropecuario. Confederación General del Trabajo Regional Necochea, para formar una patria justa, libre y soberana. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Colegio de Abogados de Necochea, en defensa del ejercicio ético de la profesión. Trayectoria, compromiso, crecimiento. Alea, soluciones agrícolas. CAPROC, Cámara de Profesionales de Puerto Quequén. Aportar desde el conocimiento y la experiencia. Contacto info arroba caproc.com.ar Usina Salud. Comunicate al 42-5715 o al 42-1887. Ingresá también a www.usinasalud.com.ar 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 El tema en los últimos días en lo político y económico tiene que ver con la ordenanza fiscal e impositiva que está siendo analizada por el Consejo de Liberantes. Volvió al Departamento Ejecutivo para que hicieran una consulta en el área legal y técnica y está siendo debatido nuevamente. Para hablar sobre esta ordenanza fiscal e impositiva está junto a nosotros Alejandro Traverza Olazabal que es profesional en ciencias económicas y que ha leído con profundidad el texto de esta iniciativa del Departamento Ejecutivo. Así que bueno, en principio Alejandro, ¿cómo podés definirla? ¿Cuáles son las principales características que tiene esta ordenanza? Bueno, Hugo, buenas noches. Como proyecto, ¿no? Exacto, proyecto de ordenanza. Gracias por la invitación como siempre un honor estar acá. Sí, Hugo, mirá, en principio por ahí dedicarle dos palabras a lo que es la ordenanza fiscal e impositiva para que todos nos demos cuenta de qué se trata. Estamos hablando básicamente en simples palabras un papel, una normativa donde nos explica quiénes y cuánto van a pagar de los ciudadanos y empresas y comercios de la ciudadana y cochea van a contribuir en los recursos genuinos de nuestro municipio. ¿Está? Aquellos que el municipio cobra de forma activa y no que recibe digamos en forma pasiva como puede ser una coparticipación en otros niveles del Estado como nacional o provincial. Pero básicamente rescatar esa importancia que se trata no sólo de la factura que recibe el ciudadano todos los meses y va y la paga o la tasa de seguridad y higiene que paga el comerciante sino también el resto de los agentes económicos que participan en el municipio muchas veces con mayor capacidad contributiva. Se manejan o este año se van a manejar aproximadamente unos 700 millones de pesos respecto a eso. Por eso la importancia de tomar conciencia de conocer qué es lo que nuestros representantes políticos van a realizar esto es la intendencia los concejales respecto a las decisiones que van a tomar teniendo en cuenta la equidad de la capacidad contributiva de cada una de las personas que actúan en esto. Así que bueno haciendo esa breve introducción sí decir que la ordenanza fiscal impositiva actual como dijimos habla por un lado de lo que es la capacidad contributiva o la tributación del ciudadano por el otro lado de los comercios vamos a hacer esa diferenciación. Cuando decís la actual te referís a la que está vigente o a la que está... No, no cualquier ordenanza fiscal impositiva trata básicamente de todos los aspectos por un lado la parte tributaria de los ciudadanos por otro lado la parte tributaria de aquellos que no son ciudadanos que son empresas o comercios básicamente eso además de otras tasas que se trabajan pero lo que tiene que ver con la parte de los ciudadanos esta ordenanza fiscal impositiva es nueva ¿por qué? porque desde el 2018 hubo un revalúo o llamarlo así una remedición o readecuación de los valores de las evaluaciones fiscales de cada uno de los inmuebles que está de la ciudad de Necochí y del resto de la provincia de Buenos Aires lo hizo la provincia con lo cual de mantener las alícuotas vigentes para la ordenanza fiscal impositiva anterior hubiera generado valores disparatados está muy para arriba porque la evaluación fiscal impositiva la evaluación fiscal de cada uno de los inmuebles aumentó hasta en un 1500% respecto del 2017 con 2018 entonces era una buena oportunidad para generar no solo una modificación de las alícuotas sino también empezar a mirar la ordenanza fiscal impositiva entera nuevamente y decir bueno vamos a reestructurarla por ahí adaptarla un poco ayornarla un poco la verdad que la ordenanza fiscal impositiva lo que venía sucediendo es que se venía modificando algunos artículos mínimos algunas alícuotas y eso lo que hacía era que se siguiera avanzando pero siempre sobre la base de una ordenanza fiscal impositiva realizada hace muchos años atrás la verdad que fue un avance en la nueva categorización de contribuyentes se pasa de 4 categorías a 10 de 5 categorías a 10 porque abarcaba las 4 primeras y en los últimos años se había agregado una quinta que es la categoría número 5 que tiene que ver con los contribuyentes que tienen domicilio en los barrios cerrados básicamente el único barrio cerrado que nosotros tenemos en el sector de la playa entonces con esa quinta última que se había agregado son 5 y ahora se pasa a 10 siempre es justo que se agregue mayor cantidad de categorías porque se puede encuadrar mejor digamos al contribuyente es decir no queda atrapado dentro de una categoría grande sino que se le puede particularizar un poco más entonces la capacidad contributiva que demuestra es más acorde lo que paga es más acorde con su capacidad contributiva ¿está bien? con esta división de pasar de 5 a 10 categorías ¿se evita que el incremento sea tan sideral como se planteaba llegar al 1500%? en realidad no lo que hace es que te da una herramienta o sea te da una herramienta para poder hacerla más equitativa al cobro de la tasa pero si está bien empleada porque las alicuistas que se utilizaron para cada una de estas categorías fueron totalmente en desacuerdo con lo que se dice que son en realidad vamos a dar un ejemplo la categoría o sea son categorías que van por letras de la A a la J son 10 categorías la A para evaluaciones fiscales de inmuebles más económicos de una forma y ya es la última tiene que ver con la evaluación fiscal ese es el único atributo que se considera como una variable para ver cuánto vas a tributar es decir no importa cuánto ganás no importa cuántos autos tenés lo que importa es cuál es tu evaluación fiscal de tu inmueble en base a la evaluación fiscal de tu inmueble es lo que vos tributas antes hasta el año pasado se tenía en cuenta además cuántos servicios te prestaba la municipalidad cuanto más servicios te prestaba la municipalidad estabas más en la categoría 1 anterior entonces tributabas más porque esa categoría es la que más tributaba cuanto menos servicios te prestaba el municipio no por acá no me pasa el agua corriente por acá no me pasa la recolección de residuos me pasa menos veces en la semana bueno pago menos ahora esa diferencia no está la única diferencia que es la evaluación fiscal eso es lo que hay que aclarar las alícuotas que se aplicaron son excesivamente altas excesivamente altas haciendo solamente tres ejemplos yo tomé un departamento de la zona céntrica centro viejo nuestra ciudad un departamento en un edificio de la zona céntrica una pequeña vivienda en la zona intermedia y una casa importante en la zona de la playa aplicando aplicando el proyecto de la nueva ordenanza fiscal que se pretende aprobar que el departamento ejecutivo pretende aprobar y que los concejales están debatiendo en estos momentos bueno en ese orden de ideas el departamento aumentó en un 48% la pequeña vivienda de la zona intermedia aumentó en un 112% y la gran casa en la zona de la playa un 197% a ver está bien que progresivamente quien tiene mayor capacidad de contribución pague más pero me parece que los porcentajes se fueron excesivamente por demás de lo que se estaba hablando hasta el 48% del departamento podríamos llegar a pensar que es un valor razonable teniendo en cuenta la inflación proyectada que puede llegar a haber para este año pero el resto de los otros dos valores no y con un agravante la evaluación fiscal en este caso de la pequeña vivienda de la zona intermedia es menor a la del departamento en la zona del centro y sin embargo la aumentó porcentualmente muchísimo más un 112% contra un 48% ¿por qué? porque a la hora de tomar esta evaluación fiscal para tener en cuenta la tasa que se va a cobrar obviaron ver cómo iba como yo lo veo obviaron cómo iban a repercutir esta salida de la forma de categorizar los inmoles de la forma anterior es decir cuántos servicios te prestaba el municipio ¿está bien? en la pequeña vivienda de la zona intermedia tenía esa persona recibía menos servicios entonces formaba parte de una categoría más pequeña pagaba menos como eso ya no se tiene en cuenta solo se tiene en cuenta su evaluación fiscal esta pequeña ventaja que tenía ya no la tiene entonces tributa mucho más que quizás aquel que tiene mayor capacidad de modo tal que vos ves que se ha utilizado un buen criterio para aumentar estructurar la ordenanza fiscal exacto modificarla estructuralmente a la ordenanza fiscal impositiva añadiendo más cantidad de zonas pero no estás de acuerdo con los porcentajes aplicados exacto sin duda y no solo depende de los porcentajes que se aplicaron sino los mínimos los importes fijos anuales que pusieron son demasiado elevados en algunos aspectos y por eso termina redundando en un aumento porcentual tan alto pero bueno no me quiero quedar con eso porque la ordenanza fiscal impositiva es bastante más amplia respecto a los comercios también quiero decir lo siguiente escuché a funcionarios del poder ejecutivo decir que no aumentaron la tasa de seguridad y higiene a ver yo siempre que escucho eso quiero hacer esta salida es correcto no la aumentaron las alícuotas no aumentaron son las mismas pero a ver ese es un tributo que se aumenta automáticamente solo con la inflación porque la variable que te juega ahí ya no es una evaluación fiscal de ningún inmueble sino son los ingresos que tiene el comerciante esos ingresos van a ir aumentando en forma nominal por la inflación por los aumentos sostenidos de precios que tenemos desde siempre y eso hace que el impuesto a pagar no va a ser lo mismo que pagó el año pasado porque si vos escuchas decir que no te aumenta vos decís bueno el año pasado pagué 300 pesos por mes este año pagó 300 pesos no lo que no aumenta es el porcentaje pero si existe un aumento obviamente que va acompañado de en teoría los ingresos nominales de ese comerciante quería hacer esa salvedad también y si quería marcar por ahí 6 puntos que me gustaría digamos que si quedaran claros que presenta este proyecto de ordenanza fiscal impositiva y que creo deberían tener una consideración muy importante en el debate en la mesa de debate de los concejales y por qué no presentar si se quiere alguna este alguna explicación por parte del Poder Ejecutivo de por qué realizó este tipo de artículo o por qué tomó este tipo de decisiones para esta ordenanza fiscal impositiva la primera tiene que ver con el alumbrado público en aquellas ciudades aledañas a la de Necochea son 6 puntos esta tasa particularmente en estas ciudades no está relacionado con un porcentaje de la devaluación fiscal sino que es un valor fijo y este valor fijo junto a un 240% eso es una algo que tenemos que saber porque un 240% me parece que tendrían que tomar nota los consejeros respecto a esto segundo tanto lo que tiene que ver con la tasa de gestión ambiental que es la recolección de residuos como la del alumbrado público que obviamente es la prestación de energía eléctrica en la calle agregar un artículo que se reserva el derecho el Poder Ejecutivo aumentar esa tasa hasta en un 30% si el proveedor que presta el servicio aumenta también ese costo desde que yo nací que hay inflación desde que yo nací que hay un aumento de sostener el precio todos los años con lo cual ya sabemos que además de los aumentos porcentuales que ya te dije del 112% del 197% y del 48% seguramente van a ser mayores si ese artículo se deja y si se le da la potestad de aumentar porque aumentan el costo de los proveedores porque sabemos que así va a ser porque sabemos que va a ser un año inflacionario como viene siendo los últimos muchos años atrás en la Argentina tercer punto las tasas urbanas que pagan las cocheras la cochera es un inmueble como un departamento como una vivienda con lo cual también paga tasas urbanas pero siempre pagaba un porcentaje X del valor de la vivienda o del valor que tendría una vivienda si esa cochera con esa evaluación fiscal lo fuera fuera una vivienda o fuera un inmueble ese valor de ser aproximadamente porque es una conjugación de tasas un 40% del valor del inmueble que representa su evaluación fiscal ahora pasa a ser un 70% es para tener en cuenta es para preguntarse por qué este aumento desmedido casi del 100% y esto también te puede repercutir por ejemplo en el caso de los consorcios en aquellos casos que las cocheras no están loteadas y 20 cocheras representan una sola partida y el consorcio la tiene que pagar obviamente va a sufrir un aumento considerable en la tasa municipal muy considerable que seguramente va a repercutir en un aumento en la liquidación de expensas lo que tiene que saber ese copropietario es que ese aumento en las expensas tiene que ver con el aumento en las cocheras está bien entonces ahí el consorcio trabajaría como una especie de agente de percepción del municipio haciéndole el trabajo que le correspondería a hacer al municipio cobrándole al vecino la tasa para después darse no estoy en contra de los aumentos de las cocheras de que se aumente el cobro de ninguna tasa lo que me parece que por ahí hay que buscar razonabilidad o conocer las bases o los fundamentos de por qué se aumenta a ver siguiendo con este orden de ideas la tasa de servicio rural también se han escuchado quejas del sector rural respecto a este aumento también cambia un poco la estructura antes se cobraba un valor x por cada hectárea que poseía el propietario de esa tierra ahora el valor de esa hectárea depende de cuántas hectáreas en total tiene cuanto más hectáreas en total tiene mayor es el valor unitario de la tasa que se cobra por hectárea está bien y esto hace que se armen también otras 10 categorías o sea quien tiene más cantidad de hectáreas paga más por cada hectárea exacto ahí puede haber opiniones que te digan que esto está bien o que te digan que está mal en eso no nos vamos a meter lo que sí es que la tasa más baja aumentó en un 50% y el aumento más alto aumentó en un 100% por eso también creo que nos tendríamos que preguntar o por lo menos escuchar el fundamento de por qué este aumento dos puntos súper interesantes más también que tienen que ver con el cobro de una alícuota del 6% en tasa de seguridad y higiene no a los molinos de viento que ya se habló mucho y que ya está trillado a la usina popular cooperativa está bien el artículo 63 de la ordenanza fiscal impositiva de nuestra ordenanza fiscal impositiva es un artículo que habla de las extensiones en la tasa de seguridad y higiene y marca qué actividades o qué personas jurídicas o físicas humanas están exentas del pago de las tasas de seguridad y higiene lo estaba hasta el año pasado la prestación de cooperativas de servicios públicos como es la distribución la usina como es la distribución de energía eléctrica esa parte esas dos palabras de ese artículo desaparecieron y automáticamente la alícuota aumentó de un 0 a 25 a un 6% no habrá habido un error Arturo marcaba que no era un error de tipeo yo considero que no es un error de tipeo tampoco y lo que considero también que de haberse aprobado esa ordenanza lo que hubiera terminado pasando es que el costo que el auxino hubiera tenido que enfrentar por tener que pagar esa tasa excesivamente alta para mi gusto o por lo menos excesivamente repentina lo hubiera terminado pagando el usuario y el usuario son todos los ciudadanos de la ciudad de Nicochea ese punto marcar marcar el punto de la tasa vial por supuesto parece digamos bastante repentina la eliminación de la tasa portuaria que no se llamaba así pero famosa conocida como tasa portuaria ahí inmediatamente colocar esta tasa vial que tiene que ver con el cobro de la tasa municipal por cada litro de combustible o de gas natural comprimido por parte de los ciudadanos finalmente marcar bueno lo que veníamos hablando de las categorías que ya se fueron que desaparecieron tal como estaba en el orden fiscal impositivo anterior la que tiene que ver con los barrios cerrados o el único barrio cerrado que tenemos que prácticamente esta categoría nueva que se creo hace 5 o 6 años no hace demasiado tiempo atrás tenía que ver obviamente exclusivamente con tratar de tributar en mayor proporción a esa parte de la sociedad que demuestre una capacidad contributiva mayor y eso está bien ahora así como el contribuyente que teniendo una pequeña vivienda Hugo que marcamos hoy al principio de la charla en la zona intermedia se vio perjudicado porque le sacaron la cantidad de servicios con los que le estaban brindando y solamente se tomó una sola de las variables que es la evaluación fiscal y eso hizo que la aumentara en un 112% le pido a los ediles que por favor revisen si esta eliminación y esta nueva categorización de 10 categorías y eliminación de la categoría 5 que era bastante punzante no está haciendo que disminuya la tasa o el aporte en recursos genuinos a través del pago de tasas urbanas a aquel sector de la sociedad que sinceramente no conozco ninguna partida inmobiliaria de las viviendas que están allí por eso no pude hacer el cálculo pero no tengo duda que seguramente o generó una menor y un menor aumento proporcional a lo que correspondería o directamente empezaron a tributar nominalmente menos que el año pasado bueno y finalmente Hugo ya como una conclusión antes de seguir con preguntas o lo que vos se nos termina con el sexto punto bueno Hugo decir que en realidad si uno hace un análisis de esta ordenanza fiscal impositiva saca esas conclusiones pero por ahí también está bueno ver la película y ver como vienen siendo las ordenanzas fiscal impositivas en los últimos años y ahí es donde uno encuentra mayor preocupación porque por un lado encontrás que ahora la tasa de seguridad y higiene a los comercios que abren nuevos a partir de este año se le cobra la mitad está saltando la mitad en lo que es la habilitación comercial y tienen bonificado los primeros seis meses de tasa de seguridad cuando el año pasado se aumentaron excesivamente las alícuotas a la tasa de seguridad y higiene entonces vemos como por un lado se quiere avanzar después se arrepiente y se van por otro ahora existe una bonificación para adherir al débito automático el pago de tasas hace dos años quitaron los beneficios por buen contribuyente los limitaron pasando del 25% al 20% entonces encontramos decisiones encontradas que por un lado tratan de beneficiar al contribuyente cuando deben traer el total de perjudica y viceversa entonces lo que más preocupa por ahí es no tener una brújula o ver que no existe una brújula y una correlación entre ordenanzas fiscales impositivas de año trasero 250 páginas aproximadamente sí, 280 280 páginas fue la que leyó Alejandro transversa para analizar esta ordenanza fiscal impositiva imposible resumirlo en unos minutos en televisión pero son los principales aspectos que Alejandro brindó acerca de lo que es esta ordenanza que este proyecto todavía no es ordenanza lo será cuando lo apruebe el consejo deliberante y que está siendo tratada en el cuerpo deliberativo así que muchísimas gracias por tu aporte con tus conocimientos acerca de lo que tiene que ver con este tema con lo económico y financiero bueno, gracias Hugo por la invitación así arribamos al final de un nuevo programa de Ciudadanos nos vamos a reencontrar el próximo miércoles como siempre en horario de verano a partir de las 22 muchas gracias por su atención hasta entonces ¡Gracias!